Música Buenas tardes vamos a tener varios proyectos muy interesantes Uno de ellos que creo que me tiene muy emocionado es un full grab a un BMW serie 2 Vamos a estar utilizando un tono de la marca 3M que viene a ser este de aquí Justamente esta belleza Satin Dark Grey Me tiene muy emocionado porque hemos hecho muchos vehículos Dark Grey De hecho la semana pasada si se acuerdan hicimos la Tremor en un Mate Dark Grey Hemos hecho muchos 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 Mate Dark Grey Pero este es un Satin Dark Grey Ahora cual es la diferencia entre un Mate y un Satin Es muy 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 sencillo El Satin es como una especie de híbrido raro entre lo que es un tono brillante y un tono mate Entonces es un tono que tiene matizado O sea tiene matizante, tiene pues ahora si que una esencia mate Sin embargo también tiene una esencia brillante Entonces ahí hay un híbrido medio raro y nunca hemos hecho un tono Satin Dark Grey Estoy muy emocionado, creo que se va a ver muy muy bien Y ese vehículo no lo tenemos aquí ahorita todavía Nos va a llegar creo que hoy o mañana Pero ese es uno de los proyectos principales con los que vamos a estar trabajando Otros proyectos que vamos a estar trabajando que también me tiene muy emocionado Es esta joya de aquí Mercedes-Benz C63 AMG 2000 No estoy seguro si es 2019 o 2020 Pero este vehículo tiene apenas 3 días Que ha salido de la agencia y ya está en el taller de Gladium Grafs Listo para recibir cariño A esta joya lo que le vamos a hacer es un Paint Protection Film Full Front Esto es que desde aquí adelante todo va a ir en Paint Protection Film O sea va a ser el cofre completo, salpicaderos completos, toda la fascia O sea va a estar bastante, bastante protegido Y aunado a eso también le vamos a aplicar un recubrimiento cerámico de la marca C-Quart Vamos a utilizar el C-Quart UK, se llama 3.0 Nunca lo hemos utilizado, bueno lo vamos a utilizar esta semana en dos vehículos Este es uno, ahorita les enseño el otro Pero no lo hemos utilizado, estamos muy emocionados porque es un producto de súper buena calidad Y sabemos que va a quedar increíble Hace ratito les voy a enseñar ya más a detalle el C-63 Porque ahorita, bueno, lo podemos checar que nos lo acaban de traer Y está, ha llovido mucho en Guadalajara Entonces está ahorita todavía un poquito, un poquito sucio Entonces hay que lavarlo, hay que prepararlo, descontaminarlo, pulirlo Está en posición film, después del C-Quart Hay que hacerle un montón de cosas pero va a quedar una joya Y eso me tiene muy emocionado También tenemos acá esta preciosura Mercedes Benz, también AMG Esta es una GLE 63 Ahora estamos haciendo un detallado, va a quedar muy muy chido Y este es el otro vehículo que les comentaba que también le vamos a poner el C-Quartz Estamos hablando de un Seat Leon FR Este le vamos a hacer una pintura de caliper Aquí lo podemos ver Ahorita los muchachos están polarizando También un polarizado cerámico Y le vamos a aplicar el C-Quartz a todo el vehículo Va a quedar increíblemente bonito Sobre todo porque los dos vehículos que vamos a aplicar al C-Quartz son negros Y el C-Quartz ayuda un montón a que la pintura tenga más brillo A que esta pintura se vea mucho más profunda Y eso se va a ver poca, poca marca De este lado tenemos el MX-5 Este vehículo lo vieron en el video de la semana pasada Si no, si no has visto el video de la semana pasada Estás defecándola horrible No sé qué estás haciendo aquí Ahorita mismo pausa este video Suscríbete al canal Vas al video de la semana pasada Y lo checas porque este coche pertenece a un muy buen amigo youtuber De aquí de Guadalajara Y se está viendo muy bien Ahorita le falta la fascia de tallitos Muy 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 leves Lo se va a ver muy bien Y también el video de la semana pasada vieron la Tremor Entonces ahí lo pueden llegar a checar Otros vehículos en los que estamos trabajando es este Mini de aquí Y lo alcanzamos a ver Está hermoso Y lo que le vamos a hacer es esto de aquí Que son unos stickers con la bandera del Reino Unido Y vamos a remover este sticker Y lo vamos a volver a hacer pero en pintura Entonces vamos a pintar ahí con mucho cuidado Bien meticulosamente la bandera del Reino Unido Se va a ver súper súper chido Y tenemos la BMW X5 La tenemos de este lado Ahorita la están fondeando Pero están haciendo una reparación de todo el frente Lo que es el cofre Los salpicaderos Una puerta Se va a detallar por completo Porque la camioneta está bastante castigada Va a quedar bien minchia Yo no me había fijado Hasta ahorita que la tengo aquí en frente de En frente de mí Si se fijan no tenemos prácticamente fascia Tenemos aquí el salpicadero Que viene para acá Y el salpicadero continúa No hace la pieza hasta el frente Entonces el salpicadero me hace la función de la fascia Todo esto que está en papelado Es una moldura plástica negra Está muy raro Nunca me había fijado Hasta ahorita que la tengo aquí en el taller Cosas curiosas pero cosas giras Entonces ahorita tenemos el taller a full Hay un montón de chamba Y hay que seguirle pegando Ni pedo Pues a ver si ya llegó el momento De empezar a trabajar En la joya Que les había platicado Que hemos estado trabajando en esta semana Mercedes Benz C63 AMG Este precioso vehículo Vamos a poner Ahorita se los platiqué Los muchachos ya le dieron una muy buena pulida De hecho aquí está Magaña Desempapelando Las parrillas Y todo ese desmadre Para que no se fueran a manchar Al momento de estarlo puliendo Y es momento de la verdad Es momento de empezar a aplicar El Paint Protection Film Aquí El buen Magaña y yo Nos lo vamos a aventar ¿Cómo te sientes? Me siento bien Es un buen día Para proteger un C60 Si no Como cualquier otro día Exactamente Hoy despertaste la mañana Y dijiste Ah y hoy Hoy está el clima Exactamente Entonces ahorita ya Magaña Quitó todo eso Le vamos a dar una Pequeña Preparada Y vamos a empezar Yo creo que ¿Qué cofre no güey? Así es Vamos a empezar con el cofre Completito Todo 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 al frente Lo vamos a forrar En una sola pieza Grandotota De Paint Protection Film Vamos a estar utilizando Expel Obviamente Ya que es el líder En Paint Protection Film Y aquí en el taller Pues nos gusta Utilizar los mejores productos Para los mejores clientes Entonces pues Si más ni más ¿Empezamos o qué? A darle A darle Vamos a empezar A poner el Paint Protection Film Aquí tenemos el cofre Completito Precortado No vamos a utilizar Para nada Navaja Todo está precortado Por computadora Y pues vamos a ver Cómo nos va No, no, no 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 El camarada de la semana sigue avanzando Y los proyectos también Se acuerdan que les había platicado Aquí vamos a forrar un BMW Aquí nos acaba de llegar Es esta joya de este lado BMW 220 Vamos a forrar gris satinado Se va a ver increíble De este lado Este coche que tenemos acá Es el vehículo de nuestro gran amigo Alex Borno Ese vehículo ahorita lo hemos tapado Porque estamos a punto de entregarlo Pero si quieren ver como quedó Chequen el video de la semana pasada Ahí lo van a poder checar Y una vez que están ahí checando El video de la semana pasada ¿Por qué no? Sí, suscríbanse al canal Eso está súper súper chido Otros proyectos con los que estamos trabajando De este lado estamos con este precioso Ahí no le ven cara de nada Pero es un Mazda 6 Este Mazda 6 viene aquí con el buen Ángel Con esta parrilla original Y la vamos a cambiar Ángel, muéstranos Por esta bonita parrilla diamantada Ojo, esta parrilla nosotros no la vendemos El cliente nos la trajo Pero ¿Cómo crees que se vaya a ver Ángel? Bien, diferente Diferente, ¿verdad? Se va a ver bastante, bastante chido Trae el emblema aquí como empotrado Raro, ¿no? Es como encapsulado Una cosa así Media rara Pero se va a ver bastante, bastante chido Entonces aquí Ángel Se va a aventar el cambio de parrilla Y Magaña está desforrando una pieza cromada Ya que venía como rotita El cliente nos trajo la pieza nueva Entonces la vamos a cambiar por la pieza nueva Que esa es como que la pieza que va aquí en la parrilla Y se va a ver bastante, bastante padre Otros proyectos con los que estamos trabajando ahorita Es este precioso Audi El cual lo forramos hace ya bastante tiempo Ahorita vino para ciertos detallitos Ya que el vehículo lo van a vender Así que si les interesa A lo mejor podrías tú ser el próximo dueño De ese bonito Audi De este lado tenemos el Seat Que ya lo estamos empezando a preparar Acuérdense que les había platicado Que vamos a ponerle un recubrimiento cerámico Es un... Podemos decir que es como una cera de larga duración Te ayuda a proteger, a darle más brillo Es una maravilla de material Entonces ahorita lo que están haciendo Es preparando bien, bien, bien el vehículo Lo van a pulir por completo Sacarle todas las rayitas O cuando es un vehículo muy nuevo Tiene un poquito de raya Entonces aquí el buen Alex va a hacer su magia Lo va a preparar súper, súper bien Y después le vamos a aplicar el cerámico De este lado tenemos el Mustang Este ya no alcancé a enseñarles el proceso Pero le pusimos estas bonitas franjas deportivas En color azul Aquí las podemos checar En esta parte no se las pusimos Ya que aquí trae un golpe No sé si lo alcanzamos a notar Pero aquí trae un golpezón Entonces el cliente va a mandar a reparar esto Y ya que lo repare Le vamos a poner el resto de las líneas Pero de ahí en fuera Las líneas ya quedaron listas Aquí está la parte trasera Y de este lado les vamos a enseñar La parte delantera Se ve súper bien Este tono azul Con el vehículo blanco Creo que le combina de maravilla Y se va a ver bastante, bastante chido Pero bueno También la joya Que estamos trabajando de este lado Aquí lo podemos checar Estamos poniendo el Paint Potential Film Ahorita ya le instalamos cofre Y le instalamos los dos salpicaderos Y los faros Entonces ya tiene bastante avance Aun cuando no se le ve nada Y ese es el detalle Pues que no se vea Porque al final de cuentas Esto es protección Es un uretano transparente Que nos protege Grandes paneles de vehículo Para piedritas en carretera Raspones, rayones, recargones Tampos de pájaro Todo eso lo protege Está súper súper chido Entonces ya tenemos Gran parte del vehículo cubierto Y al resto del vehículo Que no se le va a poner Paint Potential Film Le vamos a poner el mismo cerámico Que le vamos a aplicar Más bien al SEAT ¿Qué? Y ya nos acaban de traer esta belleza Land Rover, ahí está el revés ¿Cómo se estaría bien? A ver Así merengues Miren, estoy medio inmenso Land Rover, Range Rover Y le vamos a hacer unos detallitos Con los rines Vamos a pintar los rines en negro brillante Ahí está, esa belleza la alcanzan a ver ahí Súper, súper bonita Y también trae un polarizado Medio mal hecho, la verdad Entonces le vamos a quitar ese polarizado que hicieron En otro lado, le vamos a hacer un polarizado Como Dios manda, vamos a pasar al taller Checa nomás esta joya Está nuevecita, de hecho Se me trae los plastiquitos ahí en las pantallitas Toda una joya, vamos a pasarla No le fego a la cosa que está ahí No, cabrón, gracias Ya casi, ya casi sale Dale un tirón Ahora sí, ya empezamos a trabajar con el esperado BMW Esperado por el tono que le vamos a estar metiendo Quiere ser platicado que nunca lo hemos hecho Y aquí tengo ya las primeras piezas ya montadas Aquí tenemos la fase de delantera Ahí están trabajando con la fase trasera El vehículo de este lado ya está desarmado Si se fijan bien, el tono es muy similar Al de la Tremor que tenemos de este lado La gran diferencia Y sí es una gran gran diferencia Es que esto es matizado Completamente mate Y esto es satinado Aquí tenemos muchos más reflejos Muchos más brillos Y hasta que se ve un tono bastante más profundo Y la verdad es que me gusta un montón ¿Cómo te parece ti Carlos? Está muy padre Es como tipo aluminio, ¿no? Similar pudiéramos decirlo A lo mejor la cámara no le hace justicia Pero sí trae bastante reflejo De hecho mira, aquí se alcanza a ver un poquito el reflejo de mi mano Un poquito aperlado Un poquito aperlado exactamente Y si yo hago lo mismo Por ejemplo, acá El reflejo es mucho menos Mucho, mucho menos A lo que yo tengo de este lado Aquí es bastante más nítido Se ve muy bien Me gusta bastante Vemme, Dulú, ahí ya va avanzándole No vamos a alcanzar a avanzarle mucho ahorita de golpe Ya que para variar trae golpes Ahorita estamos en época de granizos Todas las abolladuras están a la orden del día Y obviamente vamos a reparar todo eso Entonces estamos empezando a forrar las piezas Que no necesitan O que no se pueden reparar con abolladura Para ya después Empezar a darle bien Como Dios manda A el resto de los temas Y ahora sí es momento de empezar a pegarle Al Seat León Este es un León FR Y es momento de empezar Con lo que es el C-Quartz Que es el recubrimiento cerámico Que ya les había platicado Que le íbamos a estar instalando Antes de poder aplicar el recubrimiento Ya se hizo una preparación al vehículo Se le dio una muy buena pulida Se utilizaron varios diferentes compuestos de pulimentos El último que se utilizó Fue precisamente el Clear Cut de Carpro Que es justamente el mismo Ahora sí que el recomendado por la marca Vamos a utilizar el Carpro El C-Quartz UK 3.0 Entonces este es el recomendado por la marca Justamente antes de empezar esto Siempre es importante Cuando vas a aplicar este tipo de cerámicos Llevar el orden de los productos Que tienes que estar aplicando Y sobre todo Se te dice que tienes que utilizar Un aplicador especial Utilizarlo Entonces se preparó primero Bueno pues primero se cortó Y se hizo toda la preparación con estos dos Después una pasada con este Y ahora sí ya vamos a empezar con el C-Quartz Y ahora sí ya vamos a empezar con el C-Quartz ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.